Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Estoy aquí para comentarte dos cositas. Una, que es una sorpresa que te va a encantar y la otra a nivel informativo, porque este sábado, día 8 de octubre de 2022, voy a impartir la STH clase especial El Acelerador Cuántico. Es una clase que pertenece al grupo, a la saga de conciencia, programación y también mundo cuántico. Así que no te la puedes perder porque vamos a tratar temas muy interesantes. Sobre todo les voy a compartir por primera vez y a nivel profundo. Voy a profundizar, valga la redundancia, en una manera para que tú puedas adquirir la conciencia para tratar temas como, por ejemplo, cuando te sientes mal porque tu manifestación todavía no llega, cuando de repente no sabes cómo controlar esa ansiedad respecto al tiempo que tú dices, he hecho esto, he hecho lo otro, he estado esperando no sé cuánto tiempo y todavía no viene y todavía no veo nada y te pones, pues bueno, un poco ansioso o ansiosa porque tu manifestación no viene y muchas veces te dan ganas de tirar la toalla o piensas que esto no sirve, que esto a ti no te va a funcionar y no es cierto. Si esto es ley, la ley se cumple siempre y como digo yo, viene porque viene el punto y se acabó. Así que es muy, muy, muy importante que te vengas a esta clase porque además te voy a enseñar y te voy a explicar en profundidad cuál es el verdadero y real concepto por el cual tus manifestaciones se retrasan, pero aparte de eso te voy a enseñar una manera para que tomes conciencia y que por fin se aceleren todos tus deseos manifestados. Para mí es la única manera que hay para poder romper ese bucle de todavía no llega, todavía no viene y sobre todo lo más importante, que no se quede a nivel mental, sino que puedas ver una evidencia en el mundo físico de que eso es real. Si estás suscrito o suscrita a nuestros boletines, a nuestra revista de STH gratuita habrás recibido hoy y bueno, y ayer también, pero sobre todo hoy que es cuando yo les expliqué en profundidad lo que me había pasado Bueno, pues recibiste la revista donde te conté cómo de repente conseguí desbloquear algo que tenía atravesado y un poco torturado desde hace más de 20 años. ¡Pum! Lo conseguí desbloquear completamente y ahora, bueno, pues me están pasando cosas maravillosas después de un par de contrastes que he tenido últimamente y ahora se me ha desbloqueado todo. Te invito a que revises, si estás suscrito o suscrita a nuestra revista, a nuestro boletín tu correo electrónico. Es posible que te haya caído en spam o en promociones, eso probablemente sea porque nunca nos has escrito o simplemente porque no nos has metido en tu libreta de direcciones, es decir, nuestro correo electrónico. No te preocupes, si te quieres suscribir, puedes hacerlo perfectamente donde en nuestra tienda online entras y te va a aparecer una ventana emergente para que pongas tu dirección de correo electrónico y ahí ya automáticamente te quedas suscrito o suscrita gratuita para recibir nuestra revista de STH. Y si quieres ver y leer profundamente lo que te he enviado estos dos últimos días donde te hablo de esto envíanos un email a info.sintrucosmanos.com y con mucho gusto te lo enviamos y te suscribimos totalmente gratis a nuestros boletines. Así que ahora la sorpresa, pero antes decirte que las plazas están abiertas todavía, aprovecha, reserva la tuya y reservando la clase antes de que sea la clase, antes de mañana por mediodía más o menos, te beneficiarás de un 60% de descuento en el precio de la clase por compra anticipada. Así que corre, no te quedes en la tuya porque va a ser tremenda, que no te lo cuentan después los testimonios de otras personas. Así que ya lo sabes, vente y consigue tu clase en cintrucosmanos.net Te estoy dejando abajo en los comentarios o comentarios fijados y también en la descripción del vídeo el link para que puedas acceder a adquirir tu clase y nos vemos mañana. Pero eso sí, voy a realizar un sorteo bastante breve porque sinceramente he estado corriendo, corriendo y me han pasado muchas cosas esta semana. Te lo cuento en el boletín y me había despistado de hacer un sorteo, así que voy a hacer un sorteo flash. Voy a sortear, bueno, voy a sortear, voy a sortear dos plazas. Voy a sortear dos plazas para esta clase. La primera la voy a sortear aquí, la segunda en Instagram. Si quieres participar en los dos sitios, vete a Instagram porque probablemente lo ponga en las stories o en las publicaciones. Revisa bien porque todavía no sé. Pero aquí vas a tener que hacer lo siguiente. Vas a tener que poner un comentario y decirme de dónde eres, decirme también por qué quieres venir en esta clase y déjame una duda, déjame una pregunta relacionada con el tiempo, relacionada con tu manifestación o con la ley, ¿vale? Tienes que dejarme esas tres cositas. Y aparte también tienes que darle like a este vídeo y tienes también que compartirlo en tus redes sociales. Comparte este vídeo en tus redes sociales. Así que dicho esto, mañana por el mediodía de las Islas Canarias, hora de las Islas Canarias, estaré publicando en las redes sociales quiénes son los ganadores o las ganadoras y tendrás que enviar un email, si eres ganador o ganadora, a info.sintrucoshumanos.com diciendo que reclamas tu premio para poder participar y ahí te vamos a meter en el listado junto con las personas que han adquirido la clase para que te venga totalmente gratis, por supuesto. Así que no te olvides de chequear las redes y no te olvides de participar. Así que te mando un beso enorme, mucha suerte y bueno, nos vemos en la clase. Aquellos que no se la quieran jugar, pues ya sabes, corre y aprovecha el descuento por compra anticipada del 60%. Nada más, ¿qué decirte? Que te quiero mucho, que te mando un beso enorme y nos vemos en la clase. Besitos, chao, chao.